Vamos a hacer una receta dulce con fruta muy sencillita, manzana que se te esté estropeando o quieres hacer comer fruta para comerla, serían manzanas asadas en este caso, lo primero lavarlas por supuesto y ahora las vamos a descorazonar, bueno tienen un descorazonador mucho mejor, mucho más fácil y más rápido, pero bueno nosotros en este caso tenemos que hacerlo a la vieja usanza, así que vamos a quitarles la parte del centro, quitarles el corazón en la semilla y enseguida seguimos. Bueno ya están descorazonadas las manzanas, hemos cubierto una bandeja de horno con papel de horno para evitar que se manche mucho y vamos a llenarlas cada manzana con una cucharada de azúcar. Hay recetas que lo hacen con azúcar morena, en este caso nosotros tenemos la blanca y aquí igualmente va a quedar. Luego es ir añadiendo, vamos a echar un poquito de canela, aparte de que le da buen gusto, nosotros somos fans de la canela, nos encanta todo lo que lleva canela, así que vamos a probarear un poquito y ya tenemos el horno precalentando a 200 grados. Vale, ya están las manzanas listas, también está el horno ya caliente, la vamos a meter aquí a media altura, como os comenté antes está a 200 grados de temperatura y más o menos va a estar unos 25 minutos. Bueno, las manzanas ya van estando blanditas, el azúcar se está derritiendo, así que vamos a echar como os dije en los últimos 5 minutos un poquito de azúcar por encima de las manzanas, para que caramelice. Tener cuidado porque ahora está todo caliente. Y con una cuchara un poquito por cada dos, echamos el azúcar y le dejamos otros 5 minutos. Bueno, pues ya están las manzanas, simplemente es de servirlas en un plato, la podéis echar un poco, veis que si hay un caramelo con el azúcar, si queréis luego acompañarlas pues con un poco de yogur, nata o alguna cosa y a disfrutar. Buen provecho.